Radio Cristiana, Jesús el Cristo, presenta un programa enfocado a la edificación de la juventud, donde tendremos reflexión a la luz de las sagradas escrituras, alabanzas, convivencias, consejos y armonía. Escúchanos todos los sábados de 10 a 11 de la noche, conducido por el hermano Sergio Castellanos. Radio Cristiana, Jesús el Cristo, presenta un programa enfocado a la edificación de la juventud, donde tendremos reflexión a la luz de las sagradas escrituras, alabanzas, convivencias, consejos y armonía. Escúchanos todos los sábados de 10 a 11 de la noche, conducido por el hermano Sergio Castellanos.